Demasiadamente satisfecho y sobre todo es continuar con este crecimiento industrial y empresarial porque es la fuente para fortalecer las finanzas en el corto y mediano plazo, al igual que permite mayor inversiones en otros sectores como el de la educación. Permitir que no sea el SENA únicamente el que forme para el empleo y el trabajo de nuestros jóvenes, sino también otras instituciones como podría ser el Jaime Saza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, el Pascual Bravo o el ITM. Sin embargo, a pesar de esa satisfacción, ¿a usted le preocupa que se esté cayendo la vocación agropecuaria del municipio? Es una preocupación y hay el esfuerzo entonces que en inversión que haya que hacer en los próximos cuatro años y sobre todo en los pequeños y medianos productores, a lo cual pretendemos continuar con lo que hicimos cuatro años atrás, apoyo a los medianos y pequeños productores en semillas, si no hicimos agropecuario, asistencia técnica y otros recursos más. ¿Y es fácil recuperar esa caída vertiginosa que ha tenido la vocación agropecuaria? Al menos darle continuidad y permitir que esas comunidades que hoy todavía la conserven, que conservan, la conserven en el futuro. ¿La vocación comercial de Guarne es una realidad de las oportunidades que tienen a través del comercio o es simplemente un escampadero? No es un escampadero, es en virtud del crecimiento industrial empresarial porque es este sector el que le viene permitiendo empleo, trabajo, circulación del dinero y además del crecimiento de las entidades financieras.